Uh, I like you baby, para ti, mi chula Tengo la piel cansada de la tarde, gris, sangres, guardo, guardo todo lo verde de tu bosque Voy, con ramas secas a buscarte, el sol se guarda vos, como la tarde Donde amor, que cabina cerido, donde, donde corazón partido, puedo recordarme yo La pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor La pena, 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 pena de tu boca, donde amor, donde amor Cuando, soy el rico, mi cuerpo al aire voy, yo soy, la mañana de celeste, solitario Siempre, que soy, busco tus ojos claros, porque soy quien soy Entonces te extraño, donde amor, que camina cerido, donde, donde corazón partido, puedo recordarme yo La pena, 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 pena de tu boca, donde amor, donde amor La pena, 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 pena de tu boca Don de amor, don de amor, pero Don de amor, don de amor Tu cuquito acabando I love you baby Voy con ramas secas a buscarte Después de vuestra voz, como la tarde Don de amor, que cabina serido Don de corazón partido, puedo recordarme yo La pena, pena, pena de tu boca Don de amor, don de amor La pena, 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 pena de tu boca Don de amor, don de amor Cuando soy el día con mi cuerpo al aire voy Yo soy la mañana de celeste solitario Siempre que soy busco tus ojos claros Porque soy quien soy Y entonces te extraño Don de amor, que camina serido ¿Dónde corazón partido, puedo recordarme yo? La pena, pena, pena de tu boca Don de amor, don de amor La pena, 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 pena de tu boca Don de amor, don de amor, pero Don de amor, don de amor Me quedé con la gatita Ja, 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 ja ¡Baja, banco! ¡Lleva! ¡Lleva! Gracias por ver el video.